El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Me da mucho gusto saludarlos, ¿Cómo están? Muy buenos días, Claudia Másquez, gusto saludarla nuevamente. Fuertes vientos llegarán hoy con el frente frío número cincuenta y dos, ingresará por el norte de México. El servicio meteorológico también destaca que el frente frío número cincuenta y uno sigue con efectos adversos como lluvias granizadas y posible caída de granizo en el sureste del territorio nacional. Y si hablamos a nivel nacional, pues hablamos de nuestro litoral tamauliteco que le va a llegar este viento del frente frío número cincuenta y dos. Esto será entre miércoles y jueves, pero por lo pronto, hablando de hoy martes veinte de abril, tenemos ya cielo parcialmente nublado, la temperatura son diecinueve grados, y la calidad del aire sigue siendo muy buena para que usted se ejercite, no sé si usted se entraba de trabajo a las nueve, pues todavía tiene oportunidad de tiempo para que pueda usted ejercitarse en casa, o en la calle, sobre todo en las banquetas, para que usted no sufra ningún peligro, así es que sobre la banqueta nos vamos. Bueno, también tendríamos hoy posibilidades de lluvia, pero muy raquíticas en un diez por ciento. Hoy la temperatura máxima después de las dos y media, estaremos en treinta y dos grados centígrados. El bien, sí dirige la temperatura ambiente aquí en el centro de Ciudad de Cali, ya son ya diecinueve grados, ¿sí? Viento del este con diez kilómetros por hora a eso de las seis de la tarde, y la puesta del sol será, comenzará a oscurecer a las veinte horas, a las ocho horas, y que podríamos decir ocho de la noche, pero más adelante, mayo, junio, estaríamos diciendo ocho de la tarde, noche, porque el veintiuno de junio entra, entramos al solsticio de verano, y ahí tendremos en el cronómetro de Melo Rock veintiuna horas o ocho y media de la noche, y estará todavía de día, tendríamos luz solar, pero bueno, eso es más adelante, eh, la temperatura para para dormir a gusto esta noche con cielo parcialmente nublado, es de veinticinco grados, posibilidades de lluvia para esta noche, veinticinco por ciento y viento del este con diecisiete kilómetros por hora. Bueno, tenemos para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, aquí la variante sería nada más el jueves, que tendríamos la presencia, pero íntegra, grande, de ya del sistema frutal número cincuenta y dos, y nos desciende ligeramente la temperatura de de treinta grados a veinte la mínima, y treinta por ciento la posibilidad para chubascos, lluvias, o precipitaciones débiles. Mañana miércoles, por lo pronto, nos vamos con treinta grados la máxima, diecinueve la mínima, cielo parcialmente nublado, el jueves, repito, con el frente frío, muy nublado, es veinticinco, la máxima, veinte la mínima, el viernes, treinta y siete, la máxima, veintiuno la mínima, el sábado veintis, treinta y seis, la máxima, veintidós la mínima, se recuperan los termómetros, con cielo muy soleado, nada de lluvias, el domingo treinta y cuatro, la máxima, diecinueve, la mínima. En, si usted va a la frontera, a la frontera Tamaul y Peca, el día de hoy le damos la información meteorológica, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, y Río Grabo, por lo pronto, en estos cinco municipios de la frontera, hay cinco y diez por ciento, en la posibilidad de lluvia, Laredo, hoy, súper soleado, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, y Río Grabo, parcialmente nublados, treinta y dos, para Nuevo Laredo, Reynosa, treinta, Matamoros, veintiocho, Valle Hermoso, veintinueve, Río Bravo, veintisiete, son temperaturas máximas, por dieciséis, las temperaturas mínimas, Abundi Hernández nos reporta, desde Soto de la Marina, veintiún grados ya en este momento, van por diez, más, treinta y uno la máxima, veinte la mínima, sin lluvias, en Ciudad Mante, tendremos esta tarde, treinta y cinco grados de temperatura máxima, veintidós la mínima, parcialmente nublado, y mínima la posibilidad de lluvia, separación de Mante, en Tampico, Madero y Altamira, hay veintisiete grados la máxima, veintitrés la mínima, con cielo parcialmente nublado, quince por ciento la posibilidad de lluvias, ¿eh? En Monterrey, de un por si va a gustar a la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, veintiocho la máxima, dieciséis la mínima, mínima también la posibilidad de lluvias, Ciudad de México, veintinueve la máxima, once la mínima, con cero posibilidad de lluvias. Vamos ahora a los planos de Tamaulipa, las temperaturas agradables, de Miquihuana, Bustamante, y Palmillas, hay un diez por ciento de posibilidad de lluvias, con cielo parcialmente nublado, Tula y Jaumave también, pocas posibilidades de lluvia. Para las temperaturas máximas, Miquihuana, veintitrés, diez la mínima, Bustamante, veintiséis, doce la mínima, Palmillas, veintisiete, quince la mínima, en Tula, veintiséis la máxima, dieciséis la mínima, Jaumave, veintinueve la máxima, diecisiete la mínima. En el sur de Tamaulipas, la Chabela, YP, de Ciudad. Mante informa, meteorológicamente, a su audiencia, de Hierro, Campo, González, Gómez Farías, Antiguo, Morelos, Nuevo Morelos, y Jicotencal, por lo pronto, para estos siete municipios, cero lluvias, y condiciones de cielo parcialmente nublado, treinta y tres grados la temperatura máxima para Hierro, treinta y dos para Ocampo, González, treinta y tres, Gómez Farías, treinta y uno, Antiguo, Morelos, treinta y dos, Nuevo Morelos, treinta y tres, treinta y cuatro, Jicotencal, por veinte grados las temperaturas mínimas. En el norte, aquí la cotadora saluda su audiencia, de San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla y Güemes. San Fernando tiene veinticinco por ciento, al igual que San Carlos, veinticinco por ciento, para que pueda llover, con cielo parcialmente nublado, a muy soleado, nos vamos el día de hoy, con estos siete municipios, San Fernando va por veintinueve grados la máxima, Abasolo treinta y uno, igual que Jiménez treinta y uno, Villagrán treinta grados, San Carlos veintinueve, Hidalgo treinta grados, Padilla veintinueve, y Güemes treinta grados, las temperaturas máximas, será cielo muy nublado también, para Güemes, hay posibilidades de lluvia, pero en un quince por ciento, bueno, pues, informamos que hoy el frente frío número cincuenta y uno, ya está extendido como estacionario sobre el Golfo de México, pero continuará interactuando con el canal de Bacapreción, en el sureste del territorio nacional, generando lluvias fructuales intensas, pero serán chapas, y también será al sur de Tamaulipas, por el reflejo que tiene de lluvias, de el vecino estado de Veracruz. Gracias, muy buenos días, las temperaturas aquí en Victoria, como siempre, antes de despedirnos, tenemos diecinueve grados en este momento, posibilidades de lluvia, nada, temperatura máxima, hoy treinta y dos, para la capital de Tamaulipas, ciudad Victoria. Gracias, muy buenos días, Claudia Vázquez, regreso rápidamente contigo, y hasta mañana, Claudia. Hasta mañana, Heleno Bojel, usted ha quedado bien informado en cuanto a las condiciones del clima para las próximas horas.